En el capítulo anterior conocimos el maravilloso paisaje peruano. Descubrimos increíbles lugares como el Valle del Colca y el sorprendente bosque de piedras de Pampachiri. Además, nos sorprendimos con las culturas ancestrales del altiplano andino y las personas tan ricas en sabiduría y espíritu que habitan ahí. Hoy llegaremos hasta Punta Gallinas, ubicada en la República de Colombia. Nuestro objetivo es mostrarles un paisaje inhóspito y desértico, pero que tiene mucho que entregar. No solo por la belleza de sus playas, bañadas por el mar Caribe, sino que también por la gente guayú que allí habita. La etnia originaria de este lugar nos expondrá una vida dura, pero que aún con el paso del tiempo sigue resistiendo. Son las 5.20 de la mañana, está amaneciendo a unas de noche en Cabo de la Vela y nos vamos, nos vamos rumbo norte por la Guajira. ¿Para qué? Miren, nosotros estamos acá y el plan es el siguiente. Avanzar a través del desierto. Estos son varios caminos, no es que sea una carretera, está marcado como un camino, pero son puros caminos que se van cruzando. Y queremos llegar hasta acá, hasta el extremo norte. ¿Cuál es el extremo norte? Punta Gallina. Desde Cabo de la Vela manejaremos 120 kilómetros hasta llegar a Punta Gallina, un pueblo perdido en medio del desierto, o si prefieren, un oasis en el camino. Aquí, como en todo la Guajira, habitan los guayú, aborígenes que ocupan territorios colombianos y venezolanos sin tener en cuenta la frontera entre estos dos países. Hoy en día sufren por causa de una sequía insostenible. Sin embargo, algunos tienen la suerte de tener ganado, mientras que otros pueden vivir del turismo y sacar provecho económico de eso. Pero la mayoría de los guayú simplemente no tiene acceso a mejores condiciones de vida. ¿Cómo le va? Bien, gracias, señor. ¿Bien? ¿Esta es la estación de servicio? ¿Para ponerle en cinita? ¿Gasolina? ¿Cuánto cuesta el galón? El galón, la pimpina, cuesta 28. ¿28? ¿Esto es una pimpina? Sí, de 6 galones. 6 galones, 20 litros. Ya, po, 28. Claro, y ahí lo que está haciendo en el fondo es pasando la gasolina de acá a la pimpina. ¿Y después le pone algún filtro o algo para que no se pase tierra? Sí. ¿Y hace cuánto que tiene esta gasolinería? Hace rato, hace como tres años ya. ¿Y le va bien? Sí. ¿Y es el único que vende gasolina por acá? No, sí hay, pero esta supuestamente es la más grande. ¿Y de dónde? ¿Esta es la gasolina es la más grande? Según. ¿Según quién? Según la gente. La facha, amigo, padre. Cachense la gasolinera. Bueno. ¿Y el filtro? Aquí está, ahí está el filtro. ¿Está filtrado ya con esa bolera? Sí, ya mí no. Está filtrando. Perfecto, el filtro, la bolera. Miren dónde estamos. La estación de servicio tiene una hamaca, la gasolina acá, a este otro lado. Es desierto, estamos como en modo indómito, despertando. Yo todavía estoy medio con sueño, son las 6 de la mañana. Y felices de la vida, de estar acá, felices. Ya, vamos a ver cuánto salió. ¿Cuánto salió, migazo? 28. 28. Sí, que no se ve full, que no está enojo. ¿Está full? Full. Preciso, parece que no fuera a medida. ¿Tiene cambio de 50? Sí, no. ¿Ah? ¿No tiene cambio de 50? Aquí nosotros la plata que hacemos en el día lo mandamos en la madrugada. ¿Y usted, el dueño de esto, usted trabaja acá? No, mío. Javier nos dice que quiere mostrarnos su casa. Buen plasma. Buena tele. ¿La hiciste tú? Buena casa. ¿Y esto es para turistas? ¿O para ti? Con baño. Es un baño moderno como el de ustedes. ¿Súper moderno? Es un baño moderno como el de ustedes. Javier, Javier, ¿por qué tú decís que es un baño moderno como el de ustedes? ¿Cómo son nuestros baños? Porque ustedes son así bonitos, en cambio nosotros aquí el baño es el monte. ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que esto es... Un segundo, un segundo va a mostrar. Miren, qué bonita la casa de Javier. Nos muestra como orgulloso su casa. ¿Por qué? Porque los guayú no viven así. Esto para nosotros es normal, pero para los guayú esto es súper moderno, ¿no es cierto? ¿Y por qué decidiste hacer tu casa así? Porque yo soy arquitecto. ¿En serio? Mi compadre es arquitecto. Aquí voy a hacer una alberca subterránea para tres carros tanques de agua. Ah, buena vos, Javier. Para ayudar a la gente, la gente que necesitaba de agua. Aquí voy a colaborar a las comunidades que están necesitadas de agua. Porque los guayú hoy día no tienen agua, ¿no es cierto? No tienen agua, pero tienen una planta, son poquitos los que tienen. Tienen una planta desalizadora que procese el agua. Pero ellos no piensan, piensan nomás en uno solo, dos, no piensan en los demás. Si pensaran todos conjuntamente estuvieran bien, porque si una planta desacara agua y repartiera cuatro o cinco carros tanques, le pidiera al gobierno, pero no. Yo soy asesor comunitario de turismo. Yo trabajé en Bogotá, Medellín. ¿Y cómo llegaste hasta acá? No, porque mis ancestros son de aquí. ¿Son guayú? Son guayú. ¿Y por qué estabas acá y no estabas en la ciudad? Yo estaba en la ciudad, pero yo me vine porque quería estar en mi territorio y quería montar un negocio. Aquí tengo un negocio y yo vendo gasolina, vendo comida, compro langostas. O sea, tengo varias entradas. ¿Y te va bien? Sí, vendo repuesto de moto, repuesto de bicicleta, repuesto de carro. ¿De todo? De todo, sí. ¡Hasta la madre! Y esta es la cocina, apenas estoy haciéndola. Está perfecta, coño. A ver, está recién haciéndose. Y esta es la ventanita del amor. Aquí llegan las novias mías que dicen, hey, fila con el almohadero. ¿Tienes que hacerla más abajo, entonces? No, así está bien. Se mete la cabeza y la jalo. Ya Javier, ya Coco. Ahí nos vemos. Que le vaya bien. Gracias. Cuídese. Nos subimos arriba del auto y nos vamos a punta de gallina. Vamos. El desierto árido habla por sí solo. El color amarillo de su paisaje se mezcla con algunos arbustos que hacen un incalculable intento de crecer en un territorio totalmente seco. Y donde las raíces buscan, con desesperación, alguna gota de agua dulce que les dé esperanza para seguir viviendo. Luego de 5 horas de recorrido, por fin llegamos a nuestro destino. Y quien nos recibe, nos enseña un poco más de este caluroso paraje. Buenos días, ¿cómo estás? Chévere. Perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Buena. Ya llegamos. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. Igualmente, ¿su nombre? Rubiela González. ¿Rubiela? Sí. ¿Y cómo le dicen? Rubí. Rubí. ¿Rubí? 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 ¿Como la piedra? Claro. Como la piedra preciosa. Sí, señor. ¿Y esta cabra? Esta es la cabra típica de nuestro país. Hola. Hola. Tomé. ¿Qué hacen con estas cabras, Rubí? Pues, las consumimos tanto como en carne y en leche. ¿Ya? Sí. Hacemos queso. Hacemos un típico especial llamado cojosa. ¿Ya? Es leche que se guarda durante tres días y sale con un saborcito así como agrido. ¿A qué? Agrido. Agrido. Sí. Oiga, Rubí. ¿Este es el hotel? Hospedaje y restaurante. Luzmila. Sí. Hospedaje y restaurante. Y este es el único hospedaje y restaurante que hay acá, ¿no? ¿Cierto? En Punta Gallina. Sí. Sí. Oiga, ¿cómo es Punta Gallina? Punta Gallina. ¿Cómo te describiría Punta Gallina? Punta Gallina es un paisaje hermoso. Tiene dunas, tiene bahías, tiene mangles, tiene animales, tiene aves. ¿Qué etnia es usted? Soy de la etnia guayú. ¿Usted es guayú? Sí. Perfecto. Tengo la sensación, y esta es mi percepción, de que los guayú, si bien mantienen su lengua, se han como mezclado harto como con el resto de Colombia, por así decir, o el resto del mundo, ¿no? Sí, puede que sea de Colombia y también de la parte extranjera. ¿Cómo? Se me exclaman anteriormente mis ancestros. Allá en Taroa llegaban siempre unos barcos que vienen de Venezuela, de Holanda, o sea, de todas las islas pequeñas que tenemos. Entonces, al llegar aquí al puerto de Taroa, ellos, al ver a las mujeres, ellos se enamoran y tienen sus hijos con ellas y por eso es que algunos salen mestizos y otros. ¿Y cómo son las mujeres guayú? ¿Por qué se enamoran de las mujeres guayú? De pronto se hagan porque son bonitas. Son bonitas, ¿no es cierto? ¿A usted le gustaría salir de acá? Claro. ¿A dónde le gustaría ir? Me gustaría llegar a Europa. ¿A dónde? A Francia. ¿Y ha salido usted? ¿Por qué Francia? No. ¿Por qué Francia? Hablan francés. Más que todo su lenguaje. ¿Y habla francés usted? No. Pero me gustaría aprender. ¿Le gustaría aprender? Sí. Yo soy una palabra en francés. Uy. En Punta Gallinas las calles son polvorientas y de color oro, como el mismo desierto. Parece mentira que estas tierras son bañadas por el mar Caribe, por un océano color esperanza inmenso, que no puede cambiar de sabor y saciar la sed de certeza de su gente por una época lluviosa. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles dónde estamos. ¿Por qué? ¿Por qué venir hasta acá? Más allá de la cultura guayú que es interesante. Ahora, ojo con eso. Este es un hotel manejado por una familia guayú. El hotel de verdad que es, o sea, para estar acá es muy lujoso, muy cómodo. O sea, tiene de todo. Obviamente ellos son guayú súper acomodados. Lo que nosotros queremos hacer es ver ambas caras de la moneda. Queremos explorar, y para eso vinimos hasta acá, queremos explorar la cultura guayú que vive del turismo, para que ustedes la conozcan, pero también queremos ir a ver la otra cara de la moneda, aunque tiene que ver con la cultura guayú que se está muriendo de sed. Miren por favor este paraíso. Mar Calipso. Esto es una bahía. La caleta de pescadores. Los botes. La arena. El manglar atrás. La vegetación. Las dunas. Es paradójico pensar que aquí, donde no llueve hace años, existe un mar tan abundante y generoso, que día a día les regala productos tan apetecidos e inalcanzables para muchos. Sin agua para beber, o para una higiene básica, la mayoría de los guayú aún mantiene vivo un océano de ilusiones. Usted es el pescador de aquí de los pedajes. ¿Usted es el pescador de los pedajes? Claro, cogió una langosta de cuatro kilos y medio. ¡Ah! Vengo a presentar. A ver, Cabo. Oye, déjenme saludar, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Claudio. ¡Concha! Una sola pesca que hice yo. A ver. ¿Lo cogió hoy día en la mañana? Hoy en la mañana, sí. Miren, tamaño de langosta. Cuatro kilos tiene esto. Cuatro kilos. ¿Y cómo? ¿Buceando? No, con ruptura. 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 A veces cuando hay tiempo mejor que no hay un poquito menos brisa, se agarra buceando también. ¿Y dónde la cogió esta? Ahí, al lado del faro. Al lado del faro. El punto más norte de Colombia y Suramérica. Oye, hay pescado. Yo también cogí un pescado. Tenemos un pescado allá. A ver, vamos. ¿Y la cocina dónde está? Acá, acá. A ver, vamos a ver la cocina. ¿Cómo se llama usted, Mirazo? Emilio. Emilio, miren, Emilio, cómo pescó las langostas. Bueno, y esa es una de las gracias de venir hasta acá, vos. ¿Por qué? Porque todo lo que se pesca en el día, se consume en el día, vos. A ver, vamos a ver. ¿Qué hubo, chiquillos? ¿Cómo están? Los pescados son también de esta mañana. ¿De esta mañana? Hola, ¿cómo está usted? Sí. Miren qué buena, vos. Claro, y ahí... Escudo, tú no puedes tocar que eso no ha probado nada de frío, Mirazo. A ver. Claro. Son fresquesitos del mar. Claro. El caldero del caldero para ahí, para el plato de usted. Claro, lo que dice Emilio, ¿no es cierto? Tócalo para que veas que no está helado, que no viene de un congelador en el fondo. No, aquí no tenemos congelador. Claro, partiendo porque acá no hay electricidad. Entonces, o sea, hay electric... Ahí tenemos luz de más de tres horas en la noche. Claro, hay electricidad, pero a benzina, ¿no es cierto? Claro, hay electricidad con un generador. No hay electricidad... Aquí no están... Esto no tiene... No, luz, luz constante, no. Claro, aquí no hay ni luz constante, ni agua constante. O sea, me refiero, todos los recursos naturales se cuidan mucho. No hay... Miren, pero... La comida aquí queda muy bueno. A ver. Fogón con leña. Puta, qué rellido. Y tiene como... Como 50 grados de temperatura. ¿Qué es lo que más necesitan los guayú? No, más que todo el agua. Agua, ¿no es cierto? Sí, porque ellos mismos buscan sus presas, lo buscan ellos en el mar. La comida, dices tú. La comida, sí. El agua, sí. Claro, lo que dice Emilio es súper cierto. Hay guayús que viven acá, gracias a Dios, Emilio vive del turismo, su familia está acá, me imagino. Sí, sí, sí. Como que viven bien, digamos. Pero hay cientos de guayú que están en el interior del desierto que no tienen acceso a vivir del turismo. ¿Cómo se dice en guayú, esto es punta de gallina, invito a los chilenos a que vengan? Invítelo a usted mismo en guayú. 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 Perfecto. Oiga, Emilio, una pregunta. ¿Acá dónde, por ejemplo, los niños pueden ir al colegio acá? Sí, sí, hay una escuela como a una hora de aquí. Caminando los niños, van caminando, se van en el carro de aquí y van todos los días, de lunes a viernes. Hay niños que ya tienen entre 14, 15, 16, 17 años, no saben hablar español todavía. No aprenden a hablar español y ellos nunca se civilizan, se dan contacto con el blanco. O sea, con el arijuna. Con ustedes. Yo soy arijuna. Usted aquí en la comunidad guayú es arijuna. Y ellos no tienen contacto con la gente de la ciudad. Ya. Y ellos no pueden trabajar con ustedes porque ellos no hablan el español. ¿Y dónde pueden aprender? ¿Dónde un guayú puede hablar y aprender? En la escuela, en la escuela. Uno aprende en la escuela. Porque uno aquí está en la ranchería, uno aprende guayunaiki y habla todo el tiempo guayunaiki. Yo aprendí a hablar español hace 15 años apenas. ¿Hace poco? Hace 15 años. Poco. Y ahora cuando se construye la secundaria, es que ya uno aprende a hablar más español. Cuando está en la primaria, todo el tiempo es guayunaiki. Perfecto. Sí. Y después ya uno va a entrar a la secundaria y ya uno aprende a hablar español. Todavía tengo mi instrumento musical de guayú. A ver, ¿dónde los tienes? A ver, vaya a traerlo. Ya, vaya a traerlo. Yo creo que comer y viajar deben ser los grandes placeres de la vida. Yo particularmente no salgo de Chile sin mi arroz preparado tratoría. Hay en dos variedades, Thai y napolitano. Hoy vamos a almorzar napolitano, que tiene trocitos de tomate, especias y fina hierba. Que están hechos con arroz nacional, por tanto no tienen esa textura media plástica que tienen en general los arroces preparados. De verdad que son para sorprender, para esperar a tu pololo, a tu polola, a tu señora. Cuando llegue cansado después del trabajo, lo esperas con un arroz tratoría y vas a quedar como rey. Porque tratoría es simplemente gourmet. Un grupo de accesorios de viaje para recorrer el mundo está presentando Cultura Indómita. Seguimos recorriendo el mundo en Cultura Indómita. Y ustedes saben cómo lo hacemos nosotros para recorrer el mundo entero con Suzuki Grand Vitara. Porque tiene un tamaño exquisito, ideal para poder subir a la nieve, para ir a surfear en verano. Así es que este fin de semana anda Delco Center y prueba, siente la potencia de este rinoceronte plateado. Nosotros seguimos recorriendo el mundo, junto a Suzuki Grand Vitara en Cultura Indómita. El ímpetu que los Wayú tienen para enfrentar la vida se expresa a través de la alegría y de las más arraigadas tradiciones que aún mantienen. De hecho, la música Wayú como un ritual posee un significado social dentro de los clanes o familias de la etnia. ¿Cómo se llama eso, Emilio? De la caja. ¿Sacó la caja? Sí, la caja también tiene otro nombre que es la tambora. ¿Ya? En Colombia le dicen la tambora, pero aquí nosotros los Wayú le decimos la caja. ¿Y esto se toca cuándo? Cuando hay un matrimonio o cuando un enfermo ya va a salir otra vez a la calle. Cuando la niña le da la muestración por primera vez y sale ya otra vez a la calle para socializarse con la comunidad. Otras tienen que hacer un baile típico, comida gratis para invitar a la ranchería vecina. Una pregunta, Emilio. Cuando un hombre se quiere casar con una mujer en la cultura Wayú, ¿tiene que entregarle algo a la familia? Claro, sí. Al tío de la parte de madre. No al papá de la chica. ¿Al hermano de la mamá? ¿Por qué? Porque ahí las costumbres de Wayú ya hace más de... ¿Y qué le tiene que entregar? Chivo, dan dinero y dan collares. ¿Cuántos chivos una esposa, mamá? Depende. Si la familia de la que tú pediste la esposa tiene muchos animales, te pide muchos animales. ¿Cuántos muchos animales? Ponle que tenga mil, te pueden pedir 500. ¿500 cabezas de ganado, digamos? Sí, 500 chivos. O si no, dan 10 chivos por una vaca. Aquí hay vaca, yo no he visto vaca, pero hay pocas, ¿o no? Sí, piden collares, lo que hayan pedido por la mamá de ellas. Y también el dinero, piden... Yo compré una hace como tres años. ¿Compró qué? Una mujer. ¿Cómo comprar una mujer? 100 chivos, 10 chivos, 2 millones de pesos y 2 collares. ¿Y cuánto le costó todo el paquete? Como 7 millones por ahí. ¿7 millones? Como 2.200 dólares, como 1.600.000 pesos le costó. Sí, pero eso uno no lo paga de una vez todo. ¿Cómo lo va pagando? ¿En cuota? ¿En cuota? En cuota de dos años, tres años. Oiga, pero usted, por ejemplo, la mujer ahí está enamorada de usted? Sí, y una aquí... ¿O usted lo compra nomás? No, si uno la ve y le gusta a uno, me compro eso, me compro eso. Y ella puede decir que no, que no, que no, pero se la dan a uno. ¿Cuántas esposas puede tener un guayú? Hasta diez si quiere. ¿Y usted cuántas esposas tiene? Yo he tenido tres. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Y vive con las tres? Sí, pero una aquí, una en El Cabo, una en Uribia. ¿Pero ellas saben que usted tiene tres esposas? Sí, sí. Y no se pelean, las mujeres guayú no son... No son... Son bravas. Oye, qué buena onda. Pero, ¿cómo lo hace? Yo creo que con una esposa ya es suficiente, ¿ya? ¿Cómo lo hace para tener? No, aquí las guayú enamoran a uno. ¿Las enamoran? ¿Cómo son las mujeres guayú? ¿Cómo son las mujeres guayú? No, son buenas, ellas son... O sea, son divertidas. No son jodonas como las ayunas. ¿Qué son jodonas? Jodonas que... Es pesar. Joden por todo. Joden por todo. Las guayú, no. Las guayú son tranquilas. Tranquilas. Pero te dejan vivir. Sí. ¡Madre mía! ¡Tres esposas! ¿Cuál es la receta que va a tener tres esposas? No. ¿Y a las tres las tiene contentas? Claro, sí. ¿Seguro? Cada ratito me llamo. ¿Sí? Véngase para acá. ¿Y las esposas tienen uno esposo o tienen varios? No, no. La mujer tiene uno solo. Y si ella peca, tiene que devorar la mitad de lo que se pagó por ella. Los chivos o las cabras parecen resistir la austeridad de la sequía, pero es muy difícil que otros animales sobrevivan a las condiciones climáticas de este sector, donde las temperaturas alcanzan los 40 grados, transformándose en un calor infernal que se burla de las clemencias de sus habitantes. Es un área muy seca, donde la gente vive, ¿no es cierto?, básicamente del pastoreo de los animales, en este caso cabra, y de la cabra sacan la leche y de la leche hacen subproductos, ¿no es cierto?, como yogur, una especie de yogur. O con la cabra, ¿no es cierto?, también sacan la carne. Me refiero, se comen los animales, pero en raras ocasiones, ¿ah? Y el primer paseo o recorrido o tour que queremos hacer es ir a ver animales. ¿Por qué?, porque acá hay un paseo, les repito, en lancha, un tour que puede contratar cualquier turista que venga, por supuesto, hasta este lado del mundo. ¿Para qué?, para ir a ver un ave maravillosa, color rosado, que habita también en Chile, el flamenco. Ya, vamos a dar una vueltecita, o estamos felices, ¿por qué?, porque estamos en Colombia, o disfrutando de esta cultura indómita que de verdad, nada, nos tiene sorprendidísimos de lo hermoso que es. Vamos a buscar a los flamencos. Divisamos a los flamencos desde el bote, rosados, de cuello y patas extremadamente largas. Esta ave nos confirma que es un animal estilizado y bello por naturaleza. Estos esbeltos flamencos miden entre 80 centímetros y 1 metro 40 de largo. Su pico, característico y peculiar, es adecuado para escarbar en el barro, pues ellos, aunque son pájaros acuáticos, viven cerca de la tierra. La forma que tienen de moverse en ordenadas bandadas es a la vista, un deleite que muy pocos tienen. Estamos como a unos, nada, 60 metros, quizá un poco menos, de estos flamencos. Los flamencos son animales súper especiales, por supuesto que se reproducen por huevos en una especie de nido que hace en el barro. Es por eso que los flamencos tienen que vivir necesariamente cerca de la tierra, con agua. Esto es un paseo corto, de una hora y media desde el muelle, pero yo creo que siempre vale la pena ir a ver animales cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo. Así es que ahora volvemos al muelle y seguimos recorriendo este maravilloso sector llamado Punta Gallina. Vamos, vamos Capi, ¿volvemos? Sí. Vamos. Ya, lo que queremos hacer ahora es comprar agua, ¿para qué? para sacarla y, nada, ayudar un poco a poner nuestros granos de heredas. ¿Don Carlos? ¿Don Carlos? ¿O no? ¿Don? Wilfrido. Wilfrido, perdón. Wilfrido, ¿puedo sacar agua, no es cierto? Claro. ¿Cuánto cuesta cada agüita? Tres nueve. Ya, vamos a sacar todo el agua. Tres mil cada una. Aquí hay diez, aquí hay doce, dos, cuatro, seis, ocho, nueve jugos. Esto es lo que hay. No hay más agua. Y es que el agua aquí es escasa, o sea, no hay agua derechamente. Estamos en una zona donde hay escasez de agua. Emilio, ¿tiene una bolsita que me preste porfa? Claro. ¿Y dulce tiene? ¿Cómo van los niños para regalarles? Sí. Ya, salimos del hotel y lo que queremos hacer ahora es encontrar una familia o unos niños, alguien para poder regalarles los dulces. ¿Le tienes más miedo al roaming que a viajar en avión? Entonces es momento de disfrutar tus viajes al máximo y sin restricciones. Gracias al roaming de Claro, a un precio, por supuesto, increíble. Cámbiate a Claro y piérdele miedo al roaming. Y comunícate donde sea que estés. Vivir sin fronteras con Claro es posible. Solo despegar.com te puede entregar un especial de vuelos con increíbles descuentos. Aprovecha esta semana y compra tus vuelos a Buenos Aires, Lima, Miami, Madrid y muchos destinos más en muchas cuotas sin interés. Solo por pocos días. Outlet de vuelos en despegar.com Viajar es posible. Los guayú parecen olvidados en medio de la nada. Los niños juegan en árboles sin hojas, de ramas resecas y crujientes, que rugen por soportar el peso de los chicos, mientras el calor del desierto deshidrata su paso cada atisbo de vida. Las coloridas vestimentas guayú no se pueden camuflar en el paisaje uniforme y parecen dar alegría a un lugar donde los menores se conforman con tan poco para ser felices. Lo que nos deja sea abuso en toro... Esa es la mayoría de las canapias de navarra ent asistentes. Sun counters. ¡Noraima! lijk. ¿Noraima? ¿Dónde vive usted Noraima? ¿Quiere más? ¿Más? A ver, ponga todo nomás. Muchos niños. Oiga, con cuidado. Pero no los vaya a votar. ¿Y usted? ¿Muchos niños? ¡Muchos niños! Perfecto. Hay tanta escasez en este lugar que los niños cierran la calle con los papás. ¿Para qué? Así, ¿ven? Como una especie de peaje. Entonces uno tiene que parar y darle un dulce. No te piden plata, no te piden nada. Solamente hay que parar y darle un dulce. Entonces, es sabido, en todos los blogs de turismo aparecían, nosotros sabíamos, de que cuando uno recorre las calles interiores, ¿no es cierto? Estamos hablando de la península de La Guajira. Hay que ir con una bolsa gigante de dulce para darle a los niños. Y así son felices. Con algo tan simple como un dulce. ¡Ya, compadre! ¡Nos vemos! ¡Que le vaya bien! ¡Buena! ¡Que le vaya bien! ¡Cuídese! Nosotros seguimos recorriendo. Vamos a buscar más niños. ¡Buena! Aquí hay otro peaje. ¿Y esto qué es? Peaje. ¿Quieres dulce? Claro. Para pelado. ¿Ah? ¿Para qué? Para peladita. ¿Qué es peladito? Ahí en casa. ¿Para la casa? Para los pelados. ¿Quieres? Claro, claro. ¿Cómo se llama usted? Negro, negro. ¿Negro? ¿Le dices negro? ¡Madre, negro! Dame, dame, dame más. ¿Quieres más? Claro. ¿Por qué? Claro, lo hace que yo no sé por qué. Acá los dulces son tan, pero tan... Tome, saque todos los que pueda. ¿Cómo se llama usted? ¿Ah? Anabel. ¿Y usted también? Saque todos los que pueda. ¿Cómo se llama usted? Mirian. ¡Mirian! Saque Mirian. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Adriana. Adriana, mucho gusto. Claudio, de Chile. ¿Cómo está Adriana? Bien, gracias a Dios. ¿Bien? Ajá. Oiga, qué bonita casa tiene acá. Ajá. ¿Y todo este terreno es suyo? Ajá, sí. ¿Y con qué lo tiene enrejado con cactus? Qué buena, miren la reja. Ajá. Qué buena la... ¿Yo dónde vivo? En Santiago. Santiago. De Chile. Ajá. ¿Conoce dónde está Chile? No, no lo conoce. Madre, queda lejos Adriana. Sí. ¿En camioneta? Como unos 20 días. ¿20 días? En camioneta. Sí. Súper lejos. Está lejos. ¿Cómo está? Está lejos. ¿Había estado alguna vez con algún chileno? Ah. ¿Conoce algún chileno? No. No. ¿Primera vez? No. Miren qué buena. Miren la reja, lo que yo les decía. Vamos por partes. La reja es de cactus. Me refiero a la delimitación del territorio. ¿Y para qué pone esta reja usted? Esto es para los activos de topigones. ¿Pero acá cultivan? Sí. ¿Cultivan? Sí, cultivos del ante. ¿Ante? Ah, sí. Claro, ahora no. Ahora no, porque no hay lluvia. Ajá. ¿Y estos son sus animales? Sí, estos son los animales. Claro. Ahí está. Se lo toma del chivo y yo también lo tomo. ¿Usted toma esa agua? Sí. ¿La misma agua del chivo? Sí. ¿Y por qué toma la misma agua del chivo, Adriana? Porque no me ayuda ni gobernador ni alcalde, nada. ¿Y de dónde saca esta agua? Allá, más lejos. Donde el cerro. ¿Y cómo va a tomar la misma agua que el chivo? Sí, pero que los tomen. No hay agua limpia. ¿Quiere? Yo tengo agua en el auto. ¿Quiere? Sí. Ya, primero... ¡Niño! Deme un segundito. Voy a... Ya, lo que vamos a hacer es que voy a ir a... Le voy a regalar los dulces a los niños y voy a ir a buscar el agua que tengo en el auto. Tome. ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Juguito? ¿Quieres jugo? ¿Un juguito o agua? ¿Qué prefiere? Juguito. Juguito. ¿Para usted? Ya, cuénteme, ¿con quién vive usted? Con mi mamá, con mi papá, con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá, con mi mamá y con mi mamá. Perfecto. ¿Y cuántos chicos tiene? Hay poquitos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 10. 10 chivos. 10 chivos. ¿Y qué hace con los chivos? Que come y vende si no hay algo. ¿Qué pasó chicoco? ¿Qué pasó? Claro, usted acá tienen los animales que los tienen amarrados, ¿no es cierto? Que son chivos. ¿Para qué le sirven las cabras? En el fondo las cabras le sirven para sacar como subproductos, en el fondo, que es la leche, pueden hacer yogur, queso. Yo creo que es crudo vivir acá, así. Aquí hace calor, es desierto, estamos medio laná, no hay agua, no hay tiendas cerca, no hay mall. Me refiero, no hay lugares donde como abastecerse de nada, ni de comida, ni de agua, ni de ropa, ni de vestibles, ni útiles escolares para los niños, no hay nada. Bájese nomás. Estamos en medio, en medio, en medio del desierto, y aquí vive gente, porque viven los guayú. Y yo siento que están medio abandonados así los guayú. Y usted precioso, a ver, venga para acá. ¿Por qué lo tiene enamorado todo el día usted? ¿Está contento viviendo acá? ¿Uno? 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 Seguimos recorriendo los lugares más lindos del mundo, por supuesto con nuestra Heineken bien helada. Vayamos donde vayamos, siempre nos damos un momento para disfrutar de nuestra Heineken. Porque si estamos en Bangkok, en Amsterdam, en Nueva Delhi, o en este caso sobre el lago Titicaca, siempre vamos a encontrar una Heineken, porque está presente en más de 200 países. Heineken. Open your world. ¿Ustedes saben cómo lo hago yo para hacer todas mis compras, ya sea presenciales u online, fuera de Chile, con 0% de comisión internacional? Este es mi secreto. CMR Visa Falabella no tiene ni comisión por uso de tu tarjeta en el extranjero, ni recargos por tipos de cambio de moneda extranjera a peso chileno. Tus compras nacionales e internacionales están en un solo estado de cuenta. Anda Falabella y pide tu CMR Visa, porque está contigo en todas partes. 3C con el auspicio de Suzuki Way of Life. Cámbiate a la tarifa 50 de Claro. Tratoría Simplemente Gourmet. Cámaras Fotográficas Sony. El poder de las imágenes. CMR Visa. 0% Comisión Internacional. Condespegar.com. Pagan muchas cuotas sin interés. Heineken. Open your world. Saxoline. Maletas y accesorios de viaje para recorrer el mundo. Está presentando... Cultura Indómita. Estamos en Lanquín, en Guatemala. Quiero mostrarles nuestro secreto para movernos por todo el mundo. Las maletas Super Strong de Saxoline. Están hechas de polipropileno. Super, super, super resistente. Tienen un cierre aparte que la hacen ser expandible. Y, por supuesto, un candado TSA. Con ocho ruedas silenciosas para poder transportarlas fácil por donde sea. Anda a Saxoline y prueba las nuevas maletas Super Strong. Especialmente diseñadas para viajeros como nosotros. Hola, amigazo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Claudio de Chile. Soy de Chile. ¿Usted? Aquí, Aurelio. Aurelio de La Guajira. Aurelio de La Guajira. ¿Y usted? Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está usted? ¿La manito? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Edilia. Edilia. ¿Esa es el agua verde que usted le llama? Sí, el agua verde. La mujer guayú lava mano una a una las prendas de su familia. Friega con fuerza, sentada en la tierra, alerta a no desperdiciar ni una gota de agua verde que busca en el monte y que guardan un bidón como un bien más preciado que el oro. ¿Y qué hace con esta agua? Con esta agua hace todo. Lavar, tomar, lavar. Con esta agua hace todo. Lavar, tomar, lavar. Y baña, y para tomar y para lavar esta. A ver, ¿vamos a conocer su casa? Miren qué bonito. Esta es la cocina. Esta es la cocina. Qué buena. Qué buena. A ver, Adriana, venga. Qué buena cocina. Claro, esto es lo más parecido a África que hemos visto. Claro. Adriana, ¿qué está cocinando acá? Pollo, carne de chivo. Perfecto. Y esto es una cena para toda la familia. Claro, ellos están haciendo acá la cena para la familia que es carne de chivo, ¿no es cierto? Ahora esto es, claro, lo que hace es que esto es un privilegio porque no todas las personas aquí tienen animales. En el fondo los que no tienen animales no tienen cómo comer. Y en el fondo la cocina, tome nomás, gracias Adriana, es una cocina súper rústica. Estamos hablando de una fogata con piedra, una olla, y a mí esto me parece hermoso. En el fondo estas casas son hechas a mano, ¿no es cierto? A mí, ¿por qué me parece esto como destacable, digno de mostrar? Porque son pocos los lugares en el mundo donde la gente aún vive como con sus propias manos. Gente que no, gente que se construye sus propias casas, gente que cocina su propio alimento, animales que ellos mismos criaron, que comen camarones que ellos mismos pescaron. ¿Y esto qué es? ¿Café? ¡Qué buena! A ver... Cáchense el café, po. ¿Y este café de dónde lo sacan, Adriana? ¿Dónde lo saca este café? En la tienda. En la tienda lo compran. Miren el café, po. Qué rico. Olor a café, po. ¿Sí o no? Qué rico, miren el café. Y bueno, bueno, de más está decir la tradición, ¿no es cierto? Colombiana de tomar café, porque es como... O sea, es un rito acá, po. Miren qué buena casa tiene Aurelio. ¿Cómo se llaman estos chinchorros? Sí. Estos son los famosos chinchorros, po. Claro, po. Y es que era lo que nosotros habíamos hablado en un principio, ¿no es cierto? Y es que los guayú no duermen en camas, ¿no es cierto? Sí. Duermen en los chinchorros. ¿Y qué son los chinchorros? Hamaca, le decimos al chile. ¿Acá le dicen hamaca también? Ajá. ¿Puedo probarla? Claro, pues. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, ahora. Perfecto, sí, seguro. A ver. Perfecto. Ahhhh. Y aquí duerme todos los días de su vida. Sí. Siempre es distinto leer a vivir las cosas. Si yo le hubiera dicho a usted que los guayú viven en hamaca, una cosa es escucharlo, en mi caso una cosa es leerlo antes de viajar. Y otra cosa es entrar a una pieza guayú. ¿Y aquí quién duerme? ¿Aquí duerme usted, don Aurelio? ¿Esta es su pieza? ¿Y con quién duerme? ¿Con quién? ¿Quién tiene acá? Su esposa. Oiga, eso le iba a preguntar. ¿Y usted duerme en la cama separado con su esposa? ¿Sí? ¿Y no se pasa para el lado en la noche? No. ¿Cómo lo hace? No. ¿Eh? Nada. ¿Cómo lo hace si están separados todo el rato? No. ¿Dónde se juntan? No. ¿No se juntan? No. ¿Y cómo tiene tantos hijos si no se juntan? ¿Quién viene para acá? ¿El vecino? No. ¿El vecino viene para acá? ¿O no? Uy, qué chico de río. Se ríe. ¿Quién viene para acá? ¿Eh? Si no se juntan. Sí. ¿Cómo lo hace? ¿Ah? ¿Cuándo anda, cuando va a pescar camarones, viene el vecino y le trae una hamaca para acá? Se ríe, ¿eh? Vamos a dejar a don Aurelio atrás. Nuestra intención, ¿no es cierto? Es poder tomarle la foto más auténtica posible a esta península de Colombia, ¿no es cierto? Pero lo que queríamos no era, ni más ni menos, que ustedes conocieran cómo es una villa Guayú, que tiene que ver con el cerco de cactus, que tiene que ver con la pesca, que tiene que ver con dormir en hamacas, que tiene que ver con la falta de acceso al agua, que tiene que ver con la lengua propia de los Guayú, que tiene que ver con un estilo de vida arduo, por supuesto, del desierto de Colombia. Nosotros nos volvemos a subir al auto y seguimos recorriendo en este maravilloso sector llamado La Guajira. Vamos. En el próximo capítulo de Cultura Indómita iremos hasta Perú para conocer una de las etnias más interesantes del altiplano, los suros. Compartiremos con ellos en una de las islas flotantes donde viven. Y además nos adentraremos en la asombrosa cultura aymara. Todo esto y mucho más el próximo capítulo en Cultura Indómita. INDÓMITA 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 Gracias por ver el video